Y volvemos a las noticias, la Policía Nacional detuvo a varios haitianos en el mercado fronterizo de Dajabón. Todos portaban armas blancas con las que asaltaban supuestamente a turistas que realizan sus compras cada lunes y viernes en esa plaza comercial. Miembros de la seguridad del mercado fronterizo de la provincia Dajabón detuvieron varios hombres dedicados a robar en dicha plaza comercial. Según lo informado por Federico Liberato, encargado de la Policía Municipal en Dajabón, estos detenidos de nacionalidad haitiana tienden a atracar constantemente a las personas y turistas que visitan las diferentes plazas de este mercado para realizar sus compras semanales. Uno se ha agarrado en flagrante delito, hay otros que hemos tenido donde son compañeros, entonces las precauciones de que sabemos a qué es lo que viene, entonces a eso le echen la mano antes de que operen la profesión que ellos quieren tener aquí, ya que dicen que yo no le doy la oportunidad de buscarse la vida, pero ya ustedes saben cómo quieren buscarse la vida, si no es robando y atacando, partiendo y toman partes que son agresivos, que si a ustedes se les espantan como víctimas, tienen que darle la puñalada, darle la puñalada. Manifestó además que se encuentra trabajando arduamente para detener estos actos delincuenciales que se dan en esta zona. Y ellos saben cómo es que aquí se está trabajando, que no se le está dando tregua, no le estamos dando tregua porque nosotros estamos aquí trabajando para bienestar del comerciante y bienestar del pueblo y bienestar del país. Los detenidos fueron conducidos al destacamento policial de esta ciudad, donde se procederá judicialmente en contra de ellos. Para Telenoticias, Rosa Iris Mercado.